Para ver un partido tienen que saber unas palabras básicas, por ejemplo, fútbol, se dice fútbol, que es lo mismo, pero la L se pronuncia más, digamos, europea, la L va para atrás y pega el palabra a la lengua. Gol, gol, por ejemplo, después match, partido, mundial, se dice chimpeanat, mira, campeonato del mundo, y penal se dice penalty o strafe. Para pedir alguna bebida en Rusia tienen, por ejemplo, agua, batá, cerveza, viva, vino, vino, vodka, vodka, y jugo, sok. Y para pedir un café, no hay media lunas, solo café, kofi, puede ser café con leche, kofi.com.